Qué mejor que platicar con el director de Guanajuato, Puerto Interior, con el ingeniero Luis Quiroz Echegaray. Luis, ¿cómo estás? Perfectamente. Antes que nada, gracias, estamos aquí muy bien atendidos y en una muy buena, una espléndida locación. Aquí algo se alcanza a ver del desarrollo en nuestras espaldas del puerto. Sí, fíjate que la verdad nos da mucho gusto estar en una fase de consolidación del puerto interior, en donde la verdad nos ha dado gusto ver cómo este año 13 empresas más están en la suma ya de las empresas que están en el parque industrial, lo cual pues ya tenemos ahorita 89 empresas, y esto es curiosamente que estas ojitas las tenemos que estar cambiando cada semana. Esta semana inauguraste dos. Dos, dos inauguramos esta semana y otras varias que ya están en proceso de inauguración. Y lo importante de lo que hemos logrado aquí, y tú más que nadie lo sabe, esto comenzó hace 20 años. Y esto pues hoy... Como un sueño. Como un sueño. Te acordarás que hace 20 años, en el Guanajuato siglo XXI, de ahí se habló precisamente la posibilidad de hacer este puerto seco. Ni sabíamos qué era eso. No sabíamos ni qué era eso. Fíjate que tienes toda la razón. Y mira, un detalle interesante fue que sin experiencia del propio gobierno del Estado, como dicen, se aventó, o nos aventamos, podríamos decir, a la alberca sin agua. Porque, por ejemplo, las dimensiones, ¿no? ¿Por qué mil hectáreas o mil cien hectáreas? Pues, bueno, no había referente para poder decir... Sí, porque tú dices, veo uno en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero las dinámicas económicas son muy distintas. Totalmente diferentes, sí. Y además, pues, todavía la industria automotriz en Guanajuato, pues, apenas... Teníamos una plana. Teníamos una. Y no se había visualizado, pues, todo este crecimiento que tenemos hoy. Y que, la verdad, pues, es un clúster que se desarrolló en esos 20 años. Y hoy estamos viendo, pues, que se ha convertido en un clúster extraordinario, basando precisamente en la posición logística que tiene Guanajuato y en sí el puerto interior. Por la vecindad con el aeropuerto, por las carreteras con las que estamos colindando y por la vía del ferrocarril. Entonces, hoy en día, cuando se empezó a potenciar todo esto, pues, tenemos ya una terminal de contenedores, aquí ya muy consolidada, dentro de lo que nos dice Ferromex, es su número uno en crecimiento. Tenemos ya... A este ritmo que vas, pues, sí. A este ritmo. Es entendible. Sí, ya, inclusive ellos... O sea, ellos también tienen que ver de atender esta demanda. Fíjate, para darte una idea, hace cuatro años, ellos movían, bueno, muchos, 5 mil contenedores al año. Ahorita están moviendo 45 mil contenedores al año. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. Es exponencial. Entonces, ese tipo de crecimientos también a las propias empresas los alcanza, ¿no? Donde tienen que hacer inversiones adicionales, tecnologías adicionales, para poder, entonces, atender la demanda. Mucha gente pasa por aquí, por la carretera, por este edificio emblemático, pero no se imaginan lo que hay atrás, ¿no? No todo el mundo pasa y ve estas dos extensiones nuevas, los parques Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Es una ciudad... ¿Cuánta gente viene aquí todos los días a trabajar? Mira, más o menos para darte una idea, si sumamos a los muchachos del Politécnico, andamos sobre 12 mil personas. Y una cosa curiosa es que son como 8 mil vehículos diarios los que ingresan aquí a Puerto Interior. La mitad son camiones, son tractocamiones. Sí, cuando veíamos estas vialidades que decíamos, bueno, ¿para qué son esas calles tan anchas? Yo creo que algunas ya son insuficientes en este momento. Tenemos un estudio... De repente tu entrada y tu salida. Exactamente, pero ya estamos generando la salida norte, que nos conecta ya precisamente a lo que va a ser el eje metropolitano. León, sí, claro. Y que ahorita ya... Otro sueño en este momento. Otro sueño. No, pero fíjate, para Puerto Interior ya se conecta con la carretera Silao San Felipe, que ya dentro de 15 días se está operando. Entonces ya vamos a tener prácticamente dos salidas importantes a dos ejes, el eje norte, que sería llegar a la carretera 57 y la conexión que tenemos aquí con la 45. Entonces eso nos hace tener ya un movimiento importante. Y bien dices, cuando pasamos el puente, hay gente que me dice, oye, ¿a qué horas pasé a Estados Unidos? O sea, me siento en otro país. Y la verdad que sí, la infraestructura que se logró consolidar a través de un formato especial. Si tú comparas la ciudad industrial de León o aquí el Julián de Obregón... La ciudad industrial de Irapuá, todo eso. Todos ellos muy mal planeados en este aspecto. Mira, en primer lugar aquí hay dos reglas importantísimas. Una de ellas es, quien compra un terreno, tiene nada más la posibilidad de construir la mitad, 50%. Porque el resto, 10% lo tiene que poner en jardinado y el otro 40% para estacionamiento interno y para patio de maniobras. Entonces aquí nunca vas a ver un vehículo estacionado en la calle. Ese es uno de los factores que nos ha permitido consolidar. El otro punto es que nadie puede comprar un terreno especulativo. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa, qué es lo que ha sucedido en los otros parques. Si alguien en dos años no empieza una construcción, se le revierte. Se dice, muchas gracias. Se lo vamos a tener que ver. Reglas que se fijaron desde el principio, pero que se han respetado. Se han respetado. Y déjame decir, lo más importante, con cambios de administración y de gobiernos de por medio. Fíjate que eso ha sido una de las cosas que se ha venido. Es un buen ejemplo de un proyecto de continuidad donde todo el mundo ha venido creyendo en el proyecto y cada quien ha hecho una parte. A lo mejor al que le tocó comprar la tierra fue Juan Carlos Romero Hicks, que fue el que empezó con la idea de comprar estas mil hectáreas. Y después, pues bueno, empezaron a venirse las inversiones relacionadas a la infraestructura, la infraestructura cabecera. Y así a la vez también tener la visión, por ejemplo, de meter una universidad en un parque logístico. Porque esto nació como parque logístico. Y si ves... ¿Y qué universidad? ¿Y qué universidad? El primer campus fuera de la Ciudad de México. Exactamente. Fue una muy buena decisión. Y eso, fíjate que anteriormente te quiero decir que nos venían a... En ese momento te voy a confesar que algunos pensábamos, ya no hayan con qué llenar el puerto interior y mandaron allá al Politécnico. No, bueno, te acordarás que se llamaba el muerto interior. Así de alguna manera. Porque fíjate que el acierto ahí fue que eso generó confianza. Y eso fue el factor con el cual se vino Pirelli, con el cual se vino Boswell. Porque dijeron, oye, esta gente está pensando a largo plazo. Y entonces, pues esto originó que trayendo esas dos tractoras, de esas dos grandes empresas, pues empezó a venirse de alguna manera el resto de las empresas que hoy vemos, que ya tenemos... Ese digamos que fue un punto de inflexión importante. Fíjate, te lo voy a decir y te lo confieso a ti, que fue el secreto. Porque todo el mundo de los otros estados... ¿Cuándo se canceló la posibilidad de Michelin o quién? Sí, ahí fue precisamente ese punto de inflexión. Donde dijeron, oye, ¿cuáles son los factores con los cuales vamos a competir contra otros estados? Porque todos los otros estados decían, bueno, hay tierra disponible, hay mano de obra disponible. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia fue presente en la universidad. Fíjate que hoy en día son ocho elementos importantes que tiene Puerto Interior, que lo hace el único a nivel de toda América. Y yo creo que del mundo en este aspecto. Es el que tiene toda una plataforma logística consolidada a través del ferrocarril, de la parte aérea, de la parte de las carreteras. Tiene una aduana, tiene un centro comunitario, tiene un parque industrial y tiene precisamente la parte de la universidad. Entonces, esos factores nos hacen precisamente ser una plataforma única. Luego, aparte de lo que estamos proyectando en la parte de enfrente, que es lo que todo el mundo cuando pasa dice, bueno, esos terrenos pintaditos, muy bonitos, muy arregladitos, ¿de qué se trata? Bueno, aquí estamos proyectando la ciudad del conocimiento. A ver, esa es una novedad. Esa es. Bueno, te voy a dar un último detalle que acabamos de cerrar esta semana porque fue una instrucción del señor gobernador que nos dijo, no puede ser posible que los muchachos del Politécnico de la carrera aeronáutica no tengan una fuente de oportunidad de trabajo. Y entonces, por la vecindad precisamente que tenemos aquí con el aeropuerto, tenemos un área o teníamos un área de 80 hectáreas que la acabamos de vender precisamente para hacer el parque aeronáutico del estado de Guanajuato. Entonces, pues eso nos hace otra distinción adicional. Y eso empieza a hacerse ya el proyecto ejecutivo para que empiecen a sembrarse las empresas aeronáuticas aquí precisamente en el estado de Guanajuato. Pero sin la carrera del Politécnico eso no sería posible. Eso fue un factor que ayudó a que se tomara la decisión por parte de los empresarios inversionistas. Porque ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer un parque aeronáutico si no contamos con los técnicos? Fíjame decirte que hace un año salió la primera generación de esa carrera. O sea, que se está justo a tiempo. Y fíjate que platicando con los muchachos dicen, bueno, nosotros tenemos que emigrar de Guanajuato. Cuando muchos nos iremos a Querétaro o nos estaremos yendo a Sonora o nos estaremos yendo donde hay la posibilidad de que nos contraten. O inclusive, ¿sabes qué? Se contratan como ingenieros industriales. Y la verdad, pues no se trata precisamente de eso, ¿no? Entonces, es una buena noticia. La verdad, pues al gobernador le dio mucho gusto. Conocimiento. La parte del parque aeronáutico. Y la ciudad del conocimiento es otro detalle muy interesante que estamos diseñando aquí. Tienes razón, son dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas. Porque si podrás ver ya la parte inmobiliaria de Puerto Interior, podríamos decir que está en un 90% en el tema industrial. Pero esta zona de tiempo... Ahí ya acabaste casi. Ahí acabamos y acabamos de un concepto en el cual no creas que yo estaba muy contento de que esto fuese un proyecto inmobiliario. Porque no es esa la función del gobierno. Sí, vender terreno no es... No es la función del terreno. Es facilitar el desarrollo. Y la verdad que lo voy a decir. Estuvimos haciendo la planeación estratégica recientemente del puerto para ver su misión, lo que debe de ser el puerto. Y nos encontramos que el puerto interior... Dijimos, ¿qué es el puerto interior? Pues el puerto interior ha sido la plataforma del desarrollo industrial de Guanajuato. Aquí fue donde la nueva era de Guanajuato. Aquí nació en el puerto interior. Entonces, ahora los nuevos conceptos, pues tenemos que ir a la vanguardia aquí. ¿Cómo se diseña una ciudad industrial? Una ciudad, perdón, del conocimiento. Bueno, pues es todo un concepto donde ya no son naves, ya son edificios, ya son la densificación, ya traemos el tema de ciudades humanas, ya traemos el tema de los corporativos, ya traemos el tema de la zona comercial, ya traemos una serie de elementos. Digo, habría ciertas zonas de Santa Fe que te podrían dar una idea de lo que... Eso es, exactamente. Pensando en grande. Haz de cuenta que es un Santa Fe chiquito, lo que vamos a ver en el futuro aquí. ¿Hay terreno todavía? Tenemos 30 hectáreas, que cuando las densificas... Pues me suenan poquitas. No, porque cuando las densificas... Eso es otro. Imagínate... No es lo mismo que una nave industrial. No, una nave industrial es metro por metro. Ahora, dime una cosa. El aeropuerto. Sí. ¿No se está quedando pequeño ante todo esto? Mira, ya hemos tenido pláticas con ellos, hemos tenido lo que leían los workshops, o sea, donde viene todo mundo aquí, hemos tenido reuniones con Ferromex para dar su visión, el propio aeropuerto, y ellos ya traen su proyecto de cinco quinquenios, ya perfectamente bien definido. Pero a la hora que empezaron a ver todos los detalles de lo que está pasando, creo que va el aeropuerto a tener mayor velocidad en alcanzar las metas que tienen establecidas, y ya lo hemos platicado con ellos. Tiene potencial de crecimiento. Mira, te voy a dar un dato que ahorita inclusive es una primicia. Ya, fíjate, más o menos General Motors, aquí la planta de Silao está trayendo 500 toneladas de mercancías que vienen de diferentes partes del mundo, que llegaban a la Ciudad de México y por vía terrestre se la tenían que traer para acá. Bueno, el forwarder, que es el que se dedica a hacer toda la logística, ya tomaron la decisión de venirse aquí. Y entonces estamos empezando a tener vuelo diario de carga, que eso anteriormente no existía. Entonces, eso, vamos a tener cinco vuelos a la semana, y ellos ya dicen, oye, pues apúrenle con el parque aeronáutico, porque ya vamos a necesitar nosotros los hangares precisamente para empezar a desarrollar todo ese proceso de la zona de carga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el crecimiento del aeropuerto? El aeropuerto, con una pista que le llaman de taxeo, que es una pista auxiliar, duplica, más que duplica su capacidad. Y ya hay espacio. Y ya hay espacio, y ya la tienen prevista. Entonces, la inversión, esa la vamos a ver cerca, precisamente porque eso permite que los aviones salgan mucho más rápido. ¿Verdad? Porque a veces lo que llaman el taxeo es salir y venir y coger pista y salir. Si eso se hace en una pista lateral, eso se más que su duplica. Sí, se puede seguir usando, porque tenemos que usar la pista mientras se coloca un avión nuevo. Entonces, ahora, aquí enfrente ya puedes ver que ya estamos iniciando. Te iba a preguntar, vi un par de trascabos, hay mucho movimiento de tierras. Bueno, es el primer hotel. Y te quiero dar una muy buena noticia. Son inversiones locales, de inversionistas de León. Con franquicias internacionales. Exactamente. Aquí te puedo decir, es un fiestaín, con una inversión aproximadamente de 80 millones de pesos, en el cual son 240 cuartos, la parte de abajo comercial, y la parte de arriba con todo el servicio de hotel. Otro restaurancito, ahí no estaría más. Otro restaurante, porque ahí que nada más tenemos el sushi, está ahí. Y no se puede comer todos los días el sushi. Oye, nosotros ya tenemos así los ojos medio rasgados, pero por todos los días comemos arroz. Pero en el caso también, junto aquí, tenemos ya el primer corporativo, edificio corporativo. Serán alrededor de siete pisos. Y eso es lo que te digo, que el área que tienes la multiplicas por siete. Por eso las 30 hectáreas, la verdad es un detalle de densificación importante. El tema del fideicomiso, cómo se mantiene el gobierno del Estado aquí, cuánta injerencia empiezan a tener los condóminos. ¿Eso se piensa evolucionar? Ya estamos trabajando. En enero presentamos ya todo el proyecto armado de lo que son las asociaciones civiles, que es a través precisamente de cada uno de los parques. Entonces, es una asociación civil y después se va a hacer una asociación paraguas, que es la que controla a los grandes usuarios y a los asociados que están en cada parque. Entonces, eso da motivo a que generemos ya toda la cuota de mantenimiento, que ya el gobierno del Estado va a tener que dejar de estar asumiendo y se tiene precisamente que recaudar esa cuota de mantenimiento. Pero también ellos definirán qué es lo que quieren, qué servicios contratan. Exacto. Algo que luego tú como gobierno se te complica por tu normatividad y que puede ser más flexible. Sí, pero fíjate que en ese caso, y eso es lo curioso y lo interesante del tema, es que Puerto se vuelve socio de ellos. Ya no está en la calidad de ser el responsable de todo. Y como socio, el casero, los propios, ya no es el casero. Los socios le van a dar la facultad de apuerto de administrar. Porque en realidad, si te das cuenta, pues los principales ya inversionistas de aquí son los dueños de la tierra, ya no es el gobierno del Estado. Así es. Y entonces, otro de los elementos importantes que piden precisamente los empresarios es que el gobierno del Estado no se salga de la jugada, dice, porque son los que nos trajeron aquí y los queremos seguir teniendo aquí. Y quieren tener esto como un fraccionamiento privado. O sea, es un fraccionamiento que no se vuelva el paso de los que quieren ahorrarse unos minutos y se quieren salir al otro lado y quieren utilizar esto como paso. Eso no se va a poder permitir. Habrá que tener una vía que cumple esa función, quizás, posteriormente. No, las que están establecidas. Pero fíjate que otro detalle importante, ya también por instrucciones del gobernador, va a haber una extensión del programa Escudo en el puerto. Y que lo anunciaste. Vamos a tener, precisamente. Es tema preventivo, me imagino. Preventivo totalmente, porque vamos a tener tres arcos de control, donde cualquier vehículo que entre se le lee la placa, qué tipo de vehículo entró, a qué entró, porque las cámaras van a estar perfectamente monitoreado las 24 horas del día, a través, precisamente, de la policía de un convenio que estamos firmando con el gobierno del Estado, de la policía es total. Es una inversión ya propia del puerto. Ya es una inversión propia del puerto. Que se suma a escudo. Que se suma a escudo, donde en un convenio lo hacemos con la propia Secretaría de Seguridad. ¿Por qué lo hacemos? Porque también eso da confianza. Los inversionistas que están aquí, una de las cosas que dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos total garantía de la seguridad del puerto interior. Claro, es lo menos que vayan a pedir. Luis, te ganaron un premio, que aquí lo tuvimos de adorno todo el tiempo en este programa. Platícanos qué fue este reconocimiento. Pues, precisamente, lo que hemos platicado. Hicieron una investigación. Yo creí que era el pipi y la de plata, pero no ordenó. No, es el tameme, ¿no? Desde lo que anteriormente eran las empresas de transporte, ¿no? Era el tameme famoso, que llevaba todo en la parte, en un morral, llevaba las mercancías y, pues, se la aventaba a pie. Es un reconocimiento nacional. Es un reconocimiento a la mejor plataforma logística del país en el 2014. Y esto, este premio se hace a un jurado donde está la Secretaría de Economía, está, este, varias empresas de logística, están universidades, las que hacen el análisis de quién sería en sí la plataforma logística más importante en el año, ¿no? Y, bueno, pues, este, viendo todo lo que hay aquí, la consolidación que tenemos, digo, pues, no. ¿Esto será necesario refrendarlo cada año? Pues, bueno, esperamos que sí. Bueno, tenemos que... Ya estás en ese camino, ¿no? Que estamos en el camino. Imagínate que dos o tres años lo obtienes, pues, eso... No, pues, va a decir... La imagen en México y en el mundo. Está, está muy... Fíjate que otro detalle importantísimo, estamos también, por instrucciones del gobernador, haciendo, por la experiencia que se tiene en el tema logístico, el estudio del plan logístico del Estado de Guanajuato. Ya estamos muy cercanos a terminarlo. ¿Ante la emergencia de parques industriales es integrar todo el sistema? Sí, es que, ¿sabes? Mira, no se puede pensar que simplemente un municipio porque dice, oye, yo tengo aquí un terreno y quiero hacer un parque industrial, se justifica. Porque a la hora que tienes la obligación y la responsabilidad de que una empresa que está ahí adentro va a tener las garantías en todos aspectos para poder ser exitoso, ¿no? Y que va a ser atractivo. Y que va a ser atractivo. Entonces, este estudio analiza, por ejemplo, la vinculación, por ejemplo, con los puertos, con los puertos marítimos, porque este es un puerto seco. Porque me decían, oye, ¿por qué es el puerto interior por el malecón del río donde los convencen? No, no, hombre, por eso no. Es porque es un complemento de los puertos marítimos, ¿no? Y además porque tenemos todas las garantías aquí para hacerlo. Hay puertos de montaña también, ¿verdad? Pues muy bien. Mira, entonces yo creo que esto nos va a permitir ver aforos porque cuando se pone una plataforma como esta, automáticamente estos embotellamientos que tenemos no son gratis. se dan precisamente a las horas de salida de toda la gente que está aquí. Y hay que resolverlo, ¿no? Y hay que resolverlo. Entonces, tienes que buscar que a la hora que tú pones una planta, por ejemplo, la de Salamanca, ¿no? O la de Honda de Celaya, tienes que tener perfectamente las vías de acceso pensando en el futuro la saturación de ellas. Porque es como una avena. O sea, le pones más flujo simplemente. Y si además está media taponeada, pues ya así te da el infarto, ¿no? Lo que se llama planero, ¿no? Exactamente. Pues mira, yo creo que nos debemos de sentir contentos, la verdad, porque hay empresas que vienen y dicen, a ver, yo vengo a Guanajuato, pero al puerto interior, ¿eh? Entonces, aquí ya, como ves, tenemos ya nada más 40 hectáreas por vender en la parte industrial. Ya le he platicado al gobernador que tiene la posibilidad de hacer una expansión de unas 70 hectáreas adicionales. Y le dice, bueno, pues adelante. Para tratar precisamente de no dejar que otros parques que se están consolidando, como los que tenemos aquí en Santa Ana del Conde, que es un parque muy cercano de 500 hectáreas, pero todavía no está en posibilidades. Entonces, eso, va a haber la posibilidad de que todo este sector de la parte este del este de la Ciudad de León, pues sea precisamente este corredor de la alta tecnología que le llamaban, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de eso. Vamos a estar aquí el año que entra. Nosotros, cuantas veces, de veras, quisieras venir y podemos inclusive hacer una serie de tomas dentro del propio parque para que la gente se dé cuenta. Y de algunas de las empresas. De algunas de las empresas. Que además tienen tecnología para presumir. Y dígate que te voy a decir algo que estamos haciendo. Estamos con Coparmex cada mes, trayendo a los empresarios de Coparmex, visitando las empresas, no nada más para que vean que están limpias o no están limpias, sino buscando cómo hacer una cadena de proveedores de tal manera que algunas empresas de aquí puedan sustituir las importaciones con inversiones locales para convertirse en proveedores de las empresas. El primer empresario está bien audaces y dispuesto a innovar. Exactamente. Después te felicito. Gracias. Este es tu casa. Y yo creo que llevar la información a la ciudadanía y sobre todo noticias buenas, yo creo que es algo que nos hace mucha falta. Dar a conocer este tipo de cosas. Exactamente. Porque también detonan círculos virtuosos, como deseamos hacerlas. Sí, o sea, ya de círculos viciosos. Ya estamos hasta el gorro. Muchísimas gracias. Una larga y rica plática con el ingeniero Luis Quiroz Echegaray, que nos ha atendido hoy muy bien aquí en Guanajuato, Puerto Interior. Luis, seguimos platicando. Aprovecho para decirte que felicidades este fin de año. Te la pasas muy bien. Igualmente. Ya estamos en la recta final. Necesitamos, como dicen, cargar la batería. Y acá nos vemos en 2015. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias.